Cada día, más y más venezolanos se levantan y viven esta realidad, este abuso en carne propia. Así está Venezuela, desvalijada. Pero muy pronto, los venezolanos nos levantaremos unidos y dispuestos a construir lo que nos robaron. Este será el nacimiento de la Venezuela que todos queremos. Venezuela quiere unidad, mesa de la unidad democrática.